Bueno, vamos a tratar de explicar el Guernica para niños. Lo primero que tenemos que decir es, debemos funcionarnos en la fecha, el año 1937, cuando se produce o tiene lugar en España la guerra civil. Y en ese momento Picasso, que estaba en el bando republicano, recibe un encargo y es que debe pintar un cuadro para la exposición universal que se va a celebrar en París en ese mismo año. Entonces, bueno, pues Picasso piensa cuál es la mejor manera de representar a España en el pabellón que va a tener la exposición universal y concluye finalmente que lo mejor es un cuadro de este tipo. Una obra de muy grandes dimensiones que actualmente se conserva en el Museo Centro de Alta Reina Sofía en Madrid. Como la obra iba a ser vista por extranjeros, es decir, todas las personas que visitaran el pabellón que España tenía en la exposición de París, lo que Picasso quería era que ellos pudieran identificar rápidamente el cuadro con España. Para ello introduce dos animales que son los que van a llevar a la gente a pensar en el país. Los animales son el toro que nosotros tenemos aquí en esta parte del cuadro y el caballo que tenemos aquí. Bueno, el toro sabemos que es como un símbolo de España y también los caballos españoles son muy conocidos en el extranjero. Poco tiempo antes de pintar el cuadro, la ciudad de Guernica, en el País Vasco, había sido bombardeada por la aviación alemana y prácticamente se destruyó el 90% de los edificios de la ciudad y murió mucha gente además porque es el primer bombardeo que se produce sobre población civil sin avisar antes. Con lo cual la gente no estaba preparada. Era un jueves, que era un día de mercado y entonces había mucha gente de pueblos de alrededor comprando, con lo cual mucha gente falleció en ello. No tenemos ninguna referencia a Guernica en el cuadro, simplemente el título, nada más un poco para recordar lo que ocurrió en ese lugar. Una cosa que después va a ocurrir durante la Segunda Guerra Mundial habitualmente, el bombardeo sobre población civil sin un aviso anterior. Sí es curioso en el cuadro que, también para llamar la atención de lo que está ocurriendo en el país, todas las figuras, tanto las figuras animales que nosotros tenemos aquí como las figuras humanas que podemos ver, este guerrero por ejemplo, esta figura, esta mujer o hombre, todas las figuras que aparecen en el cuadro parece que gritan, tienen la boca abierta como gritando de dolor porque algo está ocurriendo en España, que es un poco lo que quiere la gente, llamar la atención sobre lo que ocurre en el país. Y ello también ha contribuido a que este cuadro se haya convertido un poco en una alegoría de la paz, en un símbolo de la paz o de lo que supone el horror de la guerra, que siempre es sufrimiento para todo el mundo porque conlleva muertes, pérdidas, y bueno, como vemos en la obra, pues gritos de dolor. Es curioso también que Picasso consigue un expresionismo muy fuerte realizando un cuadro en el cual los colores no son blanco y negro en contraste, sino que nos iríamos a una gama en la cual está el gris, incluso colores azulados, y con esos mismos colores consigue una expresión muy, 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 muy grande. Algo parecido tenemos en la siguiente obra, que también está realizada en la misma fecha, que es Una mujer llorando y que también se hace en el año 1937, y vemos cómo la expresión de dolor, el expresionismo, también está muy bien conseguido con todos esos colores que nosotros decimos, esos colores, en este caso muy vivos, el rojo, el verde, el amarillo, el azul, pero la expresión de la cara, la posición de las manos, pues nos hace, nos lleva a esa conclusión. Por último, para terminar, pues debemos decir que Picasso siempre es un pintor cubista, tanto en la Garnica como en esta obra que nosotros tenemos ahora delante, y entonces, bueno, pues el cubismo consiste también en descomponer algunas partes del cuerpo para ofrecer diferentes puntos de vista, y eso es un poco lo que nosotros podemos observar en las lágrimas de esta figura, que vemos que prácticamente están colocadas de forma horizontal a los ojos, ¿no? Además de eso, pues también la eliminación de la tercera dimensión sería otra de las características del cubismo, ¿no? Bueno, con esto un poco explicamos qué es el Garnica, cuáles son los símbolos principales que aparecen, y también cómo podemos enfocarlo para explicárselo a los más pequeños.